Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy te tenemos la continuación de una de nuestras nuevas secciones, la de las Paleofichas, donde exploraremos particularidades de ciertas especies o grupos de especies, y en este video toca el turno a Mamutus columbi. Esta especie es conocida como el mamut columbino, ojo, columbino, no colombiano, que este men no era parce. La palabra mamut deriva del ruso antiguo mamant, una palabra compuesta de los vocablos protomansi, ma, que significa tierra o suelo, y ant, que significa cuerno, por lo que se traduce como cuerno de la tierra. Esto es porque en la región de Siberia las defensas del mamut lanudo emergen del suelo y más de uno piensa que estas estructuras son cuernos, aunque en realidad son dientes. La primera vez que se registró esta palabra de forma escrita fue en 1692, en un trabajo titulado North en Ost Tartaray, que significa norte y este de Tartaria, la actual Siberia. Un trabajo del holandés Nikolaus Wittzen, donde la palabra aparece como mamut. Un poco más tarde, el empresario mercader Eberhard Isbrand Ides, en su obra de 1704 titulada Viaje de tres años a China, cambió la palabra a mamut y mammoth. Su obra fue traducida al inglés en 1706 y al alemán en 1707. Y así surgieron mammoth y mammoth, respectivamente. Nuestro uso de la palabra mammoth viene del alemán. El género mammothus fue creado en 1828 por el anatónomo y naturalista Joshua Brooks en un catálogo de museo. Para su etimología, empleó el mammoth de Ides y transformó la palabra en neolatín, añadiendo el sufijo us, que la convirtió en un nominativo masculino. Treinta años después, en 1858, el paleontólogo escocés Hugh Falconer nombró a Elefas Columbi. A partir de material fósil desconocido procedente del sur de Estados Unidos y México. El epíteto Columbi deriva del nombre latino de Cristóbal Colón, Cristóforus Columbus, y es en alegoría al continente que descubrió, la Columbia o en español, la tierra de Colón. Falconer describiría a su Elefas Columbi en 1863. En esta obra, estableció que el holotipo era un tercer molar inferior derecho, cortado por la mitad. Este fue descubierto cerca de Darien, en Georgia, Estados Unidos. Y fue hasta 1942, cuando el paleontólogo Henry Fairfield Osborne, en su monumental obra monográfica, Probocidia, volumen 2, estableció las características que distinguen a este de otros mamuts americanos, cimentando la validez de la especie. Mammutus Columbi fue con mucho la más ampliamente distribuida de todas las especies de mamut en el continente americano. Pues habitó desde el paralelo 50 al paralelo 10, desde lo que hoy es el sur de Canadá y hasta Costa Rica. Como otras criaturas, los mamuts columbinos estaban restringidos a América del Norte y no formaron parte del gran intercambio biótico americano, razón por la cual estos animales no tienen registro fósil en Sudamérica. En el norte, la historia es diferente, pues en su rango más norteño, no eran la única especie de mamut, pues estos animales coexistieron con su primo cercano, el mamut lanudo, Mammutus primigenius, y con una forma extraña conocida como Mammutus jeffersoni. Sin embargo, gracias al estudio del ADN antiguo, hoy sabemos que el mamut de jefferson no era una especie, sino el híbrido entre el mamut columbino y el mamut lanudo. Y de hecho, por la configuración de su ADN nuclear con respecto al mitocondrial, se piensa que los machos de mamut columbino competían contra los machos menores de mamut lanudo, ganando el acceso reproductivo con sus hembras. Y cómo no, si los mamuts columbinos más grandes medían unos 4 metros de altura a la cruz y pesaban cerca de 10 toneladas, mientras que los mamuts lanudos medían 3.4 metros de altura a la cruz cuando mucho y llegaban a pesar hasta 6 toneladas. Pero, ¿cómo es posible que hibridizaran siendo tan distintos? Pues de nuevo, la respuesta la tiene el ADN antiguo. Resulta que tanto los mamuts columbinos como los lanudos tienen el mismo ancestro, una especie llamada Mammutus trogonteri, conocido como el mamut de la estepa, que habitó Europa y partes de Kazajistán y Siberia desde hace 1.65 millones de años y hasta los 200.000 años antes del presente. Las poblaciones de mamut estepario se separaron desde el inicio de su historia evolutiva. Una población de estos mamuts ingresó a América vía estrecho de Bering y dio origen al mamut columbino hacia los 1.35 millones de años. Los que se quedaron en Siberia darían origen al mamut lanudo hacia los 800.000 años antes del presente. Y los mamutus trogonteri restantes permanecerían en las estepas europeas como especie independiente hasta los 200.000 años antes del presente. Gracias a esta ancestría común, el 50% del ADN de los mamuts lanudos y columbinos era idéntico. Pero este número incrementó en un 11 a 13% más con los cruces que se produjeron posteriormente y ya que estas especies eran distintas morfológicamente. El rango geológico de Mamutus columbi va de los 1.35 millones de años y hasta aproximadamente los 11.000 años antes del presente. En todo este tiempo, estos elefantes fueron cambiando su morfología dental hacia formas más complejas. Razón por la que sus formas del pleistoceno medio son conocidas a veces bajo el nombre de Mamutus haji, que hoy se considera un sinónimo. Del mismo modo, la especie conocida como Mamutus imperator, descrita por el paleontólogo Joseph Leidy en 1858, no era otra cosa que mamuts columbinos primitivos, pero que, a diferencia del Mamut de Hai, el ejemplar usado para describir al Mamut emperador era un individuo viejo, por lo que aparentaba ser mucho más grande. Razón por la que, de forma tradicional, los mamuts columbinos grandes eran asignados a Mamutus imperator. A diferencia de su primo lanudo, que era predominantemente paseador, los mamuts columbinos tenían una mayor plasticidad en su dieta, alimentándose de una gran variedad de plantas arbóreas y arbustivas, y, además, variaban su dieta dependiendo del hábitat en que se encontraran, lo que los hacía unos herbívoros muy eficientes. Los datos biomecánicos sugieren que los mamuts columbinos estaban limitados por las pendientes de más de 25 grados de inclinación, lo que hacía que las montañas y terrenos escarpados fueran su limitante natural. Eso sí, hacia los 80.000 años antes del presente, una población de mamuts columbinos se dispersó hacia las islas del canal de la actual California, que, por aquel entonces, se encontraban unidas al continente por un descenso de los niveles del mar. Posteriormente, el nivel del mar subió y aisló de nuevo a las islas. Ahora, en una única gran isla, donde, hacia los 50.000 años antes del presente, surgió una especie de mamut enano, Mammutus exilis, descendiente directo del mamut columbino. Mammutus exilis medía entre 1.2 y 1.8 metros de altura a la cruz y, a diferencia de su ancestro, estaba mejor adaptado a pendientes escarpadas de hasta 32 grados. Esto les permitió subsistir en la isla hasta los 13.000 años antes del presente, alimentándose de pastos, arbustos y algunos árboles en zonas escarpadas de las islas. Por otra parte, los mamuts columbinos solían habitar zonas abiertas con presencia de vegetación arbustiva y arbórea, pero nunca en zonas con vegetación selvática como la península de Yucatán en México y la parte sur de Centroamérica. Y hablando de México, esta especie de mamut no se ha reportado en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Colima, aunque quizá en estos dos últimos sí existan restos fósiles de mamut, solo que aún no se han reportado formalmente. Los mamuts columbinos eran extremadamente abundantes en el centro del país, donde son descubiertos con mucha frecuencia de forma accidental al realizar obras de infraestructura. Tan solo en el sistema del metro de la Ciudad de México se han reportado sus restos en ocho de las doce líneas del sistema. Y el hallazgo más importante para la especie ocurrió en abril de 2019, cuando en las obras de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, localizado en la base aérea de Santa Lucía, se descubrieron entre 60 y 70 ejemplares de mamut columbino. Y aunque inicialmente se dio a conocer que estos animales habían sido cazados y estaban muertos en trampas, posteriormente se supo que dichas trampas no eran otra cosa que fallas geológicas naturales. Actualmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia lleva a cabo el rescate de los fósiles y han reportado que llevan contabilizados cerca de 300 individuos de mamut, más otros animales de la era de hielo. Esto hace que el hallazgo de Santa Lucía sea el más grande de toda América para esta especie. Y como seguramente han visto, esta especie suele ser representada con un pelaje muy escaso, lo que los hace superficialmente similares a los elefantes asiáticos, sus primos lejanos. La realidad es que, aunque se han reportado a algunos pelos de mamut columbino recuperados de algunas excavaciones, no sabemos cómo lucían estos organismos. En América, no hay pinturas rupestres o esculturas que nos muestren más o menos cómo lucía este mamut. Aunque existen algunos petrograbados que presuntamente muestran a esta especie, como este del sitio Upper Sun Island localizado cerca de Bluff en Utah, Estados Unidos. Aquí, vemos a un presunto mamut columbino delante de lo que parece ser un bisonte antiguo. Y más a la izquierda de este grabado, vemos otro presunto ejemplar de mamut columbino. En ambos, podemos distinguir las características defensas. Una cabeza bombada típica de los mamuts y un cuerpo robusto rematado en una cola bien definida. Si asumimos que estas representaciones son genuinas y que revelan la anatomía de esta especie, entonces tenemos dos cosas curiosas. La primera es que al final de la probócide se aprecian dos dedos muy bien marcados, lo que distinguiría a esta especie del mamut lanudo, que tenía el dedo superior mucho más largo y el inferior mucho más ancho. Esto lo describimos con mejor detalle en nuestro video de curiosidades de los mamuts congelados. Y lo segundo es que en ambas representaciones se aprecia que el lomo del animal está cubierto por pelo en la cabeza y la parte alta del lomo, a la altura de los hombros. Sin embargo, esto debe ser tomado con cautela, pues es sabido que en el arte antiguo no se suelen representar de manera fiel a los animales. Mamutus columbi fue la especie de mamífero más grande que existió en América del Norte. Vivió por más de un millón trescientos mil años y habitó casi todas las zonas abiertas del subcontinente, llegando a colonizar hasta algunas islas. Sin duda, si existiera hoy, sería uno de los animales más impresionantes del planeta y quizá lo llamaríamos elefante americano. Desgraciadamente, su historia llegó a su fin al final de la era de hielo y hoy no nos queda más que investigar sobre su vida con los restos que quedaron encapsulados en el tiempo para conocer a los imponentes mamuts de antaño. Y bien, eso fue todo el día de hoy. Si este video te gustó, nos puedes apoyar compartiéndolo en tus redes sociales y desde luego regalándonos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campanita para saber cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias a nuestros patreons que hacen estos videos posibles y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, también puedes convertirte en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia del mamut columbino en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!